Grasas, proteínas. Esto es digestión. Bueno, los monómeros ingresan a la célula, se produce degradación, o sea, catabolismo, para obtener a partir de ADP más fosforo inorgánico, ADP. De ADP oxidado a ADP reducido, y de FA oxidado a FA reducido. O sea, se obtiene energía y poder reductor para los procesos biosintéticos, que es el anabolismo. O sea, a partir de moléculas precursoras, aminoácidos, azúcares, ácidos grasos, bases nitrogenadas, vamos a requerir para procesos anabólicos, energía y poder reductor para sintetizar ácidos nucleicos, lípidos, polisacarios, proteínas, macromoléculas celulares. Entonces, y por catabolismo obtenemos dióxido de carbono, agua, amoníacos, o sea, los productos finales. Entonces, nosotros realizamos el catabolismo para producir energía y poder reductor para los procesos anabólicos. Todos los procesos son unidireccionales, unidireccionales, o sea, son procesos irreversibles o espontáneos, y en el caso de anabolismo, todos los pasos, como le estamos entregando energía por la hidrólisis de ATP, y también el poder reductor, va a ser procesos unidireccionales, son irreversibles, aunque no todos los pasos sean irreversibles, vamos a ver que hay pasos irreversibles que hacen que toda la vía sea unidireccional o espontánea. Entonces, tres tipos de caminos metabólicos no lineales. Dijimos que el catabolismo es convergente, partiendo de fosfolípidos, triaciglicéridos, almidón, glucógeno, sacarosa, dan los monómeros, esto es por hidrólisis, ¿no? Esto es digestión, y que los monómeros, tanto los ácidos grasos, fenial, lanina, piruvato, leucina y saleucina, convergen a, por ejemplo, acetato, acá piruvato, acetato. A partir de acetato, vamos a obtener el ciclo de Krebs, que va a producir coenzimas reducidas, para esas coenzimas reducidas se van a oxidar en cadena respiratoria para dar ATP. A partir de acetato, se obtiene acetil-CoA, aquí, lo que obtenemos es acetil-CoA, cuando ingresa el piruvato a la mitocondria, obtenemos acetil-CoA, y a partir de acetil-CoA se puede obtener, por un lado, Krebs, dijimos, por otro lado, acetato-acetil-CoA, que es a partir de acetato-acetil-CoA vamos a obtener ácidos grasos, y llegamos a CDP de acilglicerol y fosfolípidos, anabolismo divergente, mevalonato, a partir de acetato-acetil-CoA, eicosanoides, isopentenil-Pirofosfato, vitamina K, a partir de isopentenil-Pirofosfato, colesterol, gomas, pigmentos carotenoides, hormonas esteroides, y a partir de colesterol vamos a obtener sales biliares, y este es de colesterol, esto lo vamos a ver cuando veamos toda la parte de metabolismo de lípidos. Entonces los procesos catabólicos, a partir de aminoácidos, glucosa, ácidos grasos y glicerol, ¿qué vamos a obtener los procesos catabólicos? Obtenemos ATP, y poder reductor, y luego vamos a obtener también, a partir del ácido cítrico, poder reductor, bueno, después vamos a ver alguna molécula, un GTP, y la cadena respiratoria, todas estas coenzimas reducidas, inclusive la que viene del glucólisis, que vamos a ver mediante otros pasos, va a producir, por medio de la fosforilación oxidativa, ATP, que es la cadena respiratoria. Relación entre los caminos de catabolismo y anabolismo. Entonces tenemos, los nutrientes que producen energía, bueno, se hidrolizan en digestión, y los monómeros producen catabolismo, que producen productos finales pobres de energía, que es agua, dióxido de carbono y amoníaco, pero lo que producen es NADP reducido, ATP y NADP reducido. Y este NADP reducido, ATP, tenemos energía química, que a partir de moléculas precursoras, como aminoácidos, azúcares, ácidos grasos y bases nitrogenadas, produce un anabolismo reductivo. Este es exergónico, este es endergónico, pero nosotros, aunque es endergónico, le estamos entregando energía en forma de ATP, poder reductor, para sintetizar las macromoléculas. Bueno, caminos paralelos de anabolismo y catabolismo, deben diferir al menos en un paso metabólico. O sea, nosotros hablamos, esto es proceso catabólico. Si nosotros podemos volver atrás, tenemos que, no podemos, algunas enzimas las vamos a usar, pero hay determinadas enzimas, que son las enzimas reguladoras, que van a tener que usarse otras enzimas, para, o agregar alguna enzima más, para poder salvar esas reacciones, donde participan las enzimas reguladoras. Aclaro, donde hay en paso de enzimas reguladoras, se acuerdan que las enzimas reguladoras, esta es una vía, una vía catabólica, esta es una vía anabólica. Las enzimas reguladoras son los que dan la velocidad a la vía, y en esos pasos donde participan las enzimas reguladoras, como en este caso, o en este caso, son irreversibles, son pasos irreversibles, donde actúan las enzimas reguladoras. Entonces, nos quedan la velocidad a toda la vía, acá, acá. Entonces, si son irreversibles, no podemos usar las mismas enzimas para el paso inverso. Por ejemplo, si yo quiero pasar de glucosa a piruvato, es un proceso catabólico. Yo no puedo, por las mismas enzimas, pasar de piruvato a glucosa. Tengo que cambiar algunas enzimas de pasos irreversibles que sean diferentes para hacer la vía opuesta. O sea, problema anabólico, la vía anabólica, perdón, necesito cambiar las enzimas que son de los pasos regulatorios porque son enzimas regulatorios, porque son enzimas reguladoras, son pasos irreversibles, procesos espontáneos. Y entonces vamos a ver, después que terminemos aquí, vamos a empezar con glucólisis, y vamos a ver más adelante, la próxima clase, la gluconeogénesis, que es la vía inversa, y cuáles son los pasos que hay que cambiar para pasar de precursores a glucosa. Bueno, y esto lo habíamos visto, que tenemos sistemas multienzimáticos, por ejemplo, que se producen en el citosol, que es lo que vamos a ver, que es la glucólisis. Toda una secuencia de reacciones, una vía de reacciones, que partimos de un sustrato, ya no llamamos molécula, ni glucosustrato, para dar un producto. Y además se produce, en este caso, que es catabólica, la glucólisis, se va a producir ATP y nada, nada reducido. Después teníamos, en el caso del ácido graso sintasa, que es un conjunto de enzimas, que el producto de una enzima va a ser el sustrato de la siguiente, están agrupadas, de manera tal que formen, estén agrupadas así. O sea, tenemos el primer sustrato y luego por acá el producto, pero todas agrupadas en el citosol. Y tenemos después, en la membrana, como es la cadena respiratoria, que tenemos el transporte, la oxidación de enzimas reducidas a través de transportadores en la membrana, donde se va a generar ATP. Bueno. Ahora sí, hacemos un intervalo y empezamos con glucólisis. Yo voy a subir la, este, el tema de glucólisis. Bueno, como antes, cuando se le cayó a la profesora y no pudo seguir dando clases, hice un corte. Ahora, dejo grabando esto así, no hago tres videos, porque esta partecita fue muy corta, así que bueno, lo dejo grabando, adelante en el video y cuando vuelva la profesora, sigue. Bueno, pues. Bueno, las noches han ficado bueno, pişGoajo con libras. Poco,17, opo, eso estáis, ya estáis. Y ya estáis. Así estáis. Ahora, vamos a hacer laжión del agua como... Sí, voy a hacerla, y ya estáis. Gracias. 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 Ahí están llegando. Sí. Estábamos todos en la otra conferencia. Qué suerte que tenemos el celular. Porque acá aparece un cartel cuando no puedo escribir nada. Dice comunicarse con celular cuando se corta el audio. Yo no sé cómo comunicarme. Yo no sé cómo comunicarme aquí por la aplicación por celular. Había 45 y ahora hay 31. Así que falta todavía. Pero yo no entiendo. Si yo pongo aquí conferencias de química biológica, ¿no es el mismo aula? ¿No? No lo sé. Es que... Es que... No, pero en serio. Yo subí la otra. ¿Eh? No me gusta dar las clases así cortadas, recortadas, tres veces, cuatro veces. No. Si en casa había internet, sí, yo pude subir internet. Mi esposo está usando también internet con lo mismo. Este... Son 33 usuarios. No sé. Es una pena que no empiecen glucolichis todos juntos, ¿viste? No, debe ser que acaba de unirse, supongo. Porque silencio. Sí, había muchos en la otra conferencia, pero... Y no sé cómo comunicarme con la otra conferencia. Y una chica fue, avisó y bueno, por eso vine. ¿Pero a dónde van? A la otra conferencia. Hay dos en simultáneo ahora. Esta y la otra en la que estaba antes. ¿Y la otra que tenía antes? La tela tendría que cerrar a la otra, entonces todos se pasan a esta directamente. Ah, bueno. Sí, porque eran 45. Porque si queda abierta no se dan cuenta. Quédate, nos hago una pregunta antes que... Yo no grabo, entonces no estoy grabando ahora. Porque había 72 inscriptos y este... ¿Cuántos? Ya 20 más o menos no deben estar, porque me mandaron las listas los otros días. Y este... No sé, ¿o faltan? Bueno, como tienen la grabación, por ahí me piden, ¿no? No lo sé. Cuéntenme, a ver ustedes la mañana, que yo no pude saber cómo... No, cómo les fue el parcial, ya sé. Este... No sé, no me gustó lo del parcial, porque no puede ser que tengan toda esa nota, viste. Va a ser diferente el otro. ¿Saben qué pasa? Yo había hecho un parcial, y recuerdo a esto, tuve que cambiar todo último momento. Y bueno, quedó demasiado fácil. Y mucho tiempo. Me parece que con una hora alcanza. No sé, me gusta que opinen. Porque... Yo, profesora, después de hacer una consulta... No, yo no di el examen, ¿no? Pero... A mí me figura como que faltante. Ahora, ¿no pasa nada eso? ¿Se soluciona después? ¿Como que faltaste al parcial? Claro, ¿se acuerda que yo soy la que tiene que dar solo biológica 2? No te preocupes por eso. Yo tomo las dos parciales. No, está bien, pero en calificaciones me figuró como que soy faltante porque no di el parcial, obviamente. No, pero eso ya se sabe. No, no te preocupes. Ah, ok, ok. Yo aviso, yo aviso. No te preocupes, yo aviso. Gracias, profesora. Me parece que no. No sé. Se habrán ido a la cafetería, por si no me parece. Ay, chicos, no es muy larga la materia. No saben todo lo que tienen que saber para este segundo parcial. Uf. Bueno, igual yo creo que se podría empezar con la clase. Total, si queda grabada, por más que se pierdan 5 o 10 minutos, la van a poder... Sí, no, pero es justo empezar metabolismo, ¿viste? No es por la clase en sí. Bueno, hay 33. No sé. Nosotros se van a tomar café. Bueno. Saben que yo voy... Si ustedes ven igual, hay cosas que, bueno, amplio la pantalla, pero sí ya me fijo que no nos falle esto. No sé, estoy muy desilusionado con esto. Bueno, empiezo. Voy a grabar. Inicio la grabación. Bueno, principales caminos de utilización de glucosa. Bueno, la glucosa puede ser, formar parte o sintetizar, perdón, la matriz extracelular y los polisacarios de las paredes celulares. Puede ser ir a síntesis de glucógeno, almidón o sacarosa. La sacarosa, después vamos a ver en los vegetales, etcétera. La glucosa se puede oxidar vía camino de pentosa a fosfato, que allí vamos a obtener, podemos obtener pentosas y NADP reducido. NADP reducido generalmente se utiliza para procesos biosintéticos. Y la glucosa se puede... La glucosa puede ir a oxidación vía glucolisis, que es lo que vamos a ver ahora. Partimos de glucosa hasta piruvato. Entonces, este es el camino de glucolisis que vamos a ver hoy. Habíamos dicho que la glucosa, después de la digestión, cuando pasa circulación, ingresa a la célula, se fosforira, ya no puede salir porque tiene carga y se metaboliza. Ahí empieza el metabolismo. Bueno, acá sí hay que abrir la pantalla. Entonces, esto es muy chiquito, pero está todo después. Es para que vean en general. Entonces, las dos fases de la glucolisis. Dijimos, la glucolisis va de glucosa hasta piruvato. Tiene dos fases. Una fase preparatoria, que es la fosforilación y la glucosa, y su conversión a gliceral de hidro-3-fosfato, que lo tenemos acá. Y luego, en la otra fase, es de ganancia de energía. Se sigue oxidando, pero aquí gastamos ATP y acá producimos ATP. Entonces, partimos de glucosa. Yo solo les voy a dar en general ahora y después vamos a ir en particular cada paso. La glucosa, se fosforila, que esa reacción ya la habíamos escrito con ATP, va a dar ADP. La enzima es la exoquinasa. La exoquinasa tiene isoenzimas, que habíamos dicho que en general la exoquinasa y en el hígado, esta es la exoquinasa 1, y en hígado, y creo que en eritrocito, está la exoquinasa 4, que es una isoenzima. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de las isoenzimas? Eran formas múltiples de enzimas, que tenían el mismo peso molecular, pero como tenía varias unidades, tenían orígenes genéticos diferentes, y tenía diferente movilidad electroforetica. La exoquinasa es la isoenzima 1 y la isoenzima 4 es la glucoquinasa, que es específica del hígado y también está en eritrocitos, la glucoquinasa. Bueno, entonces, glucosa más ATP, cuando usamos las quinazas, utilizamos ATP para fosforilar, la transferencia de glucofosforilo, y da glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato, por una fosfoexosa isomerasa, se isomeriza a fructosa 6-fosfato. Y vamos a ver que acá tienen todas las fórmulas al costado, pero acá no tienen que memorizar, ¿por qué? Si nosotros queremos obtener fructosa 1-6-bifosfato, tenemos que primero isomerizar a fructosa, ¿por qué? Porque en carbono 1 la fructosa no la podemos fosforilar. Pasamos a fructosa 6-fosfato, después vamos a ver todos los detalles. Y la fructosa 6-fosfato, otra molécula de ATP gastamos ya, 1 y 2. La fase preparatoria, por acción de una fosfofructoquinasa 1, la fructosa 1-6-bifosfato. Fíjense que este paso es irreversible, este paso de la fosfofructoquinasa 1, que es la enzima, ya que se los digo que estamos acá, es la enzima reguladora clave de la vía, la fosfofructoquinasa 1, es irreversible. Esta es la principal irreversible, esta es la tercera en orden de importancia como reguladora. Y después tenemos la fructosa 1,6-bifosfato, que por acción de una aldolasa, la aldolasa es una aliasa, da dos triosas. Se cinde la fructosa en dos triosas, ¿sí? La gliceraldehído-3-fosfato más hidroxiacetona-fosfato, dos triosas. Entonces, de una glucosa, gastamos un ATP, da glucosa C-fosfato. Glucosa C-fosfato la isomerizamos, porque necesitamos un oxidilo en carbono 1 para fosforilar. Entonces, tenemos otro ATP, gastamos acá y llegamos a la enzima reguladora clave, que es la fosfofructoquinasa 1, va a dar fructosa 1,6-bifosfato, gastamos dos ATP. Y ahora, con acción por acción de la aldolasa, obtenemos gluceraldehído-3-fosfato y hidroxiacetona-fosfato. Pero, como esta es la primera etapa, fase preparatoria, termina acá, pero, como lo que se sigue usando en la DIA es el gliceraldehído-3-fosfato, aunque la reacción estaba desplazada hacia mayor proporción de hidroxiacetona-fosfato, entonces, lo que se va a utilizar, hidroxiacetona-fosfato, hay una isomerasa, que isomeriza de hidroxiacetona-fosfato a gliceraldehído-3-fosfato, pasamos a la segunda fase, que es de producción de energía, gliceraldehído-3-fosfato. Entonces, acá, tenemos una reacción, que es por acción de la gliceraldehído-3-fosfato-deshidrogenasa. Entonces, cuando decimos deshidrogenasa, tenemos que usar una acuenzima, es una reacción de óxido-reducción, y aquí hay una oxidación y una fosforilación. Pero acá, esas fosforilaciones con fósforo inorgánico, más NAD oxidado, vamos a obtener NAD reducido, y el gliceraldehído, el grupo gliceraldehído, se oxida carboxilo, carbono-1, y el NAD se reduce a NAD-H. Este es un paso muy importante para tener en cuenta. Y vamos a obtener ese compuesto que ustedes conocen, que es de alta energía, que es 1,3-bifosfoglicerato. ¿A quién se podía acoplar el 1,3-bifosfoglicerato? Era un compuesto de alta energía que por hidrólisis podría dar ATP. Entonces, 1,3-bifosfoglicerato, por la acción de la fosfogliceratoquinasa, o sea, 1,3-bifosfoglicerato más ADP, va a dar ATP más 3-fosfoglicerato. Bueno, acá hay varias cosas que a tener en cuenta. De la fructosa, acá tenemos, de una molécula de exosa, llegamos a dos moléculas de triosa. Y ahora tenemos, todo multiplicamos por dos. Dos triosas hasta el final. Entonces, vamos a ver las enzimas. La gliceraldehído, 3-fosfato-glicideshidrogenasa, vamos a obtener, o enzima reducida. Esto tengan en cuenta, porque si después no la reoxidamos, no puede seguir la glucólisis. La enzima es la gliceraldehído, 3-fosfato-deshidrogenasa, que nos da 1,3-bifosfoglicerato, repito. Compuesto de alta energía. Entonces, obtenemos los dos primeros ATP. Acá gastamos dos, y acá vamos a recuperar. Dos acá y dos acá. Entonces, estos son todos multiplicados por dos, porque de una exosa tenemos dos triosas, repito. Entonces, 1,3-bifosfoglicerato por acción de la fosfogliceratoquinasa, va a dar dos moléculas de 3-fosfoglicerato. 3-fosfoglicerato por acción de fosfoglicerato mutasa, pasa el 3-fosfoglicerato a 2-fosfoglicerato. Acá está la fórmula. Y este 2-fosfoglicerato vamos a deshidratar para formar un enol. Y ese compuesto va a ser de alta energía. Entonces, tenemos fosfo de 2-fosfoglicerato, menos agua, fosfo, enol, y rubato. Este enol, fosforilado, es un compuesto de alta energía. ¿Se acuerdan que estaban en el esquema de transferencia del grupo fosforilo? Estaba por encima del ATP, 1,3-bifosfoglicerato y fosfoenolpirubato. Entonces, también podemos, con ese compuesto de alta energía, formar otra molécula ATP, que siempre son dos, porque son dos moléculas de fosfoenolpirubato. La enzima, que es la segunda enzima en importancia reguladora, la pirubatoquinasa, vamos a obtener dos moléculas de ATP más pirubatoquinasa. Entonces, un proceso, esta reacción es irreversible, es una enzima reguladora clave. La principal es fosfofructoquinasa 1. Después, en orden de importancia, la pirubatoquinasa. Y en última instancia, es la exoquinasa. Son los tres pasos irreversibles de la vía que no se pueden revertir esos pasos con las mismas enzimas. Bueno, y entonces, tenemos dos, la fase preparatoria y la fase de ganancia de energía. Y entonces, ganamos dos ATP acá y dos ATP acá. Ganamos cuatro ATP. Y gastamos dos ATP en la fase preparatoria, nos quedan, como rendimiento energético, dos ATP. ¿Y qué obtuvimos también? Dos coenzimas reducidas, dos NAD reducidos. Ustedes piensen que para otra vez que otra molécula de glucosa se pueda oxidar por glucólisis, necesitamos otra molécula de NAD reducido. Entonces, en algún momento, vamos a tener, es el paso limitante, no regulador importante. Paso limitante que se reoxide esta coenzima NAD reducida que es de la enzima gliceraldehído, trefosfato, deshidrogenasa. Si no, no se puede oxidar otra molécula de glucosa. Entonces, tres enzimas reguladoras, dos coenzimas NAD reducidas y rendimiento 2 ATP. Ahora lo vamos a ver paso a paso. A ver, ¿están todavía? Ah, sí. Ah, volvieron. Profe, perdón. Ah, yo dije, se fueron, se fueron 10. Este, bueno. Profe, ¿le podría preguntar si podría repetir, por favor, los tres pasos irreversibles que nombró recién? Sí, espera que vuelvo. Espero que no pase nada hoy, porque mirá, yo estoy. No quería ver si estaba grabando la pantalla, no sé qué pasa. Entonces, los pasos irreversibles son, la participación de la exoquinasa, es una enzima reguladora. El paso de la fosfofructoquinasa 1, que es la principal enzima reguladora. Y el paso irreversible de la piruvatoquinasa, que es la segunda en importancia de la enzima reguladora. Bueno, entonces tenemos fosfofructoquinasa 1, después la piruvatoquinasa, y después la exoquinasa. Son tres pasos irreversibles. Entonces, todo lo que hay que tener en cuenta son tres pasos irreversibles. O sea, es unidireccional, es un todo un proceso, el delta G es negativo, si no, no se produce una vía. Hay dos gastos de ATP y cuatro ganancias de ATP, tenemos ganancias de dos ATP. Tenemos dos coenzimas reducidas, que para que se oxide otra glucosa por esta vía, la vía glucolítica, necesitamos reoxidar esta coenzima. Más adelante lo vamos a ver. Y, bueno, el rendimiento de dos ATP. Ahora, la piruvatoquinasa y la fosfofructoquinasa 1, tienen regulación, por regulación alostérica y por modificación covalente. Por eso, vayan estudiando todas las vías, paso a paso y entendiendo lo que hacen. Porque si no, no memoricen, no traten de memorizar, sino de entender. Entonces, fíjese entonces, una vía catabólica produce energía y coenzima reducida, que es parte de energía porque el NADH se va a oxidar de alguna manera, por vía de algunos pasos, en la cadena respiratoria para obtener ATP. O sea que los productos de interés son los dos ATPs y los dos NADH. Dos NADH, sí. Y dos ATPs. Bien. Y las dos fases. Y vamos a ver el requerimiento, el paso limitante de la vía es la reoxidación del NADH que se obtiene por acción de la gliceraldehído, tres fosfatos y deshidrogenasa. Después, ¿cuáles son los compuestos de alta energía que se producen? Ustedes ya lo vieron en estas reacciones. 1,3-bifosfoglicerato y fosfonolpirubato. Son los compuestos de alta energía que esos son los sitios donde se va a producir después ATP, por acoplamiento con ADP. ¿Sí? Por eso trabajé yo tanto con estas cosas, porque ustedes ya se las presenté, vamos a decir. ¿Estamos? Bien. Bueno, ahora vamos paso a paso. Lo van a saber tanto al final de la clase, van a estar aburridos. Bueno, glucólisis, la fase preparatoria. La fase preparatoria es fosforilación de glucosa y su conversión a gliceraldehído trefosfato. Estos esquemas son del Leninger nuevo. Entonces, glucosa, ya conocen la fórmula. Bueno, entonces tenemos glucosa, paso irreversible, enzima reguladora. Exoquinasa, por acción de ATP más fósforo inorgánico, da glucosa 6-fosfato. Como vimos bioenergética, ya saben muy bien cómo se hace esta reacción, ¿no? Acoplada con este fosfato, con la hidrolisis de ATP. Bien, entonces, se produce glucosa 6-fosfato. Ahora, necesitamos, ven que la glucosa 6-fosfato, necesitamos isomerizarla a fructosa 6-fosfato para tener este oxidrilo libre para fosforilar. Entonces, tenemos una fosfoexosa isomerasa que va a rendir, da fructosa 6-fosfato. Ahora, la fructosa 6-fosfato. Tenemos aquí el otro paso irreversible, donde vamos a utilizar la segunda molécula de ATP. Por acción de la fosfofructoquinasa 1, vamos a obtener fructosa 1,6-bifosfato. Fructosa 1,6-bifosfato. Y esta exosa se ve cindir en dos. Dos triosas. Gliceraldehido 3-fosfato más de hidroxia acetona fosfato. O sea, el clivaje de un azúcar de 6 carbonos, de un azúcar fosfato de 6 carbonos, a dos azúcares de 3 carbonos. Gliceraldehido 3-fosfato más de hidroxia acetona fosfato. Aquí estamos. Bueno, aquí tenemos otra vez la fase preparatoria explicada. Entonces tenemos la glucosa. Fosforilación de glucosa asegura que el camino intermediario permanezca en las células, porque está fosforilada y no puede salir. ¿Estamos? Glucosa 6-fosfato. Acá está. Fosforilación ocurre en carbono 6, como carbono 1 del grupo carbonino. El carbono 1, el carbonino, no puede ser fosforilado. Acá les dice lo que les dije antes. ATP da glucosa 6-fosfato. Y el 1, ¿por qué no? Porque es un hemestetal. ¿Estamos? Este es un, aquí forma un éster, que es un alcohol con un ácido fosfórico. Entonces, glucosa 6-fosfato. Después tenemos que hacer la isomerización, que mueve el carbonilo a carbono 2, un prerequisito para 3 y 4, para lo que sigue. Entonces, isomerizamos de glucosa a fructosa 6-fosfato y nos queda el oxidrilo libre del carbono 1, al tener fructosa 6-fosfato. Entonces, otra molécula de ATP gastamos, como el carbono 1. Ahora, cuando viene un grupo hidroxilo, ahora sí puede ser fosforilado. Este asegura que ambos productos, el clivaje de unión carbono-carbono, son fosforilados y así interconvertibles. Entonces, acá hidrolizamos la exosa en la fructosa 1-celsbifosfato y la hidroxocetona fosfato y gliceraldehido 3-fosfato. Esta es la lógica química del camino glucolístico. Más explicado no puede estar, ¿no? Bueno, entonces, la primera parte ya está. Ahora partimos de dos triosas, siempre todo multiplicado por dos. Tenemos hidroxocetona fosfato más gliceraldehido 3-fosfato. Hay una interconversión de los dos productos, de cuatro, que canalizamos productos en un único camino. Lo que pasa, que lo que vamos a usar, esta reacción, si la ponemos en una constante de equilibrio, si nosotros estamos usando gliceraldehido 3-fosfato, la hidroxocetona fosfato se tiene que ir convirtiendo en gliceraldehido 3-fosfato. ¿Estamos? La reacción va a ser favorable a la formación de gliceraldehido 3-fosfato, porque la reacción que sigue, la fosforilación oxidativa de gliceraldehido 3-fosfato con NADH, que ha producido NADH, es un prerequisito para la producción de ATP. Entonces, como esta reacción se va a producir, va desplazando hidroxocetona fosfato a gliceraldehido. Pero acá tiene una enzima que es la isomerasa, triosa fosfato isomerasa, que pasa de la acetona al aldehido. Entonces, aquí tenemos NADH oxidado, más fósforo inorgánico, da NADH reducido. Bueno, después sigo explicando otra cosa. El NADH reducido. Entonces, lo que va a hacer tenemos 1-3-bifosfoglicerato. Primero se oxida el aldehido a carboxilo, y luego se fosforila con fósforo inorgánico. Acá nos gastamos ATP. Y tenemos este compuesto de alta energía, que es 1-3-bifosfoglicerato. Entonces, aquí este 1-3-bifosfoglicerato más ADP, va a estar acoplada el 1-3-bifosfoglicerato a la formación de ATP, porque se libera suficiente energía para sintetizar ATP a partir de ADP. Entonces, aquí se produce dos moléculas de ATP. Y vamos a obtener como producto 3-fosfoglicerato. El grupo fosforilo remanente se mueve ahora. Tenemos 3-fosfoglicerato, vamos a pasar a 2-fosfoglicerato. De carbono 3 a carbono 2, colocando el paso final, la etapa final de camino. Tenemos 2-fosfoglicerato. Ahora deshidratamos aquí y tenemos un fosfoenol piruvato, un enol. Entonces, este compuesto es de alta energía. Es como si hubiera conservado la energía de oxidación al deshidratar, que era oxidado este grupo. Entonces, el fosfoenol piruvato, para hidrolizarse, libera suficiente energía para sintetizar ATP. Una reacción acoplada de un compuesto de alta energía asociado a la síntesis de ATP. La producción de otras 2 moléculas de ATP, porque son 2 triosas, ¿no? Y entonces vamos a obtener finalmente piruvato. Esto seguimos con la lógica del camino glucolítico. Bueno, acá es un esquema que tenía que dice fase 1. Aquí tenemos, bueno, se gasta ATP a partir de glucosa, glucosa es el fosfato, se gasta ATP, se isomeriza a fructosa es el fosfato, segunda utilización de ATP da fructosa, no es el fosfato. Esta primera reacción irreversible, es una enzima reguladora, pero la más importante es fosfructoquinasa, que es esta, es el espacio irreversible. Y aquí tenemos, aquí se utiliza una enzima, esas guiazas, ¿acuerdas que decía? Una guiaza que rompe uniones sin agregado de agua. Y da de hidroxia, acetona, fosfato o gliceraldehido, 3-fosfato. También cuando se agrega, adiciona agua a doble ligadura o se elimina agua de una doble ligadura, la enzima se llama liasa. Entonces, gliceraldehido, 3-fosfato, y acá se oxida el aldehido a carboxilo, y con fósforo inorgánico se fosforila, da el compuesto 1,3-bifosfolicerato. Esta es la enzima donde tenemos el paso limitante de la glucólisis, que es la gliceraldehido, 3-fosfato, deshidrogenasa, y acá obtenemos la coenzima reducida. Y entonces aquí, 1,3-bifosfoglicerato se acopla a la DP para dar a la DP. Y después, bueno, 3-fosfoglicerato, 2-fosfoglicerato, y tenemos fosfonolpiruvato, que son compuestos de alta energía, se acopla a la sintesidad DP para dar dos moléculas de piruvato. Fase 1, fase 2. Bueno, 3 posibles destinos catabólicos del piruvato obtenido en glucólisis. En la glucosa, son 10 pasos sucesivos, obtenemos los de piruvato. En condiciones aeróbicas, el piruvato se va a transformar en acetil-CoA, se descarga oxila, cuando ingresa el piruvato. Lo que es importante es la compartamentalización. En qué sitio de la célula se produce cada vía metabólica. La glucólisis se produce en el citosol, ¿sí? Y ahora, el piruvato, una vez que, bueno, depende de las condiciones, ¿no? Para conseguir con las condiciones aeróbicas, ingresa a las mitocondrias y se va a descarboxilar para dar en las mitocondrias acetil-CoA. Y se va a obtener una reducida también, después vamos a ver. Ciclo del ácido cítrico, este acetil-CoA ingresa al ciclo del ácido cítrico para oxidarse y dar con enzimas reducidas, que finalmente se oxidan en cadena respiratoria, van a tener en total dióxido de carbono y agua. Esto ocurre en animales, en plantas, en muchas células microbiales, bajo condiciones aeróbicas. Esto es condición aeróbica. Pero hay que tener en cuenta la compartamentalización. Bueno, en las células animales, bueno, por supuesto, en las plantas también, esto es, se realiza la glucólisis en citosol y cuando ingresa a la mitocondria, el piruvato, se descarboxila y produce acetil-CoA. Y este acetil-CoA entra al ciclo de Krebs y luego las coenzimas reducidas van a cadena respiratoria para obtener ATP. En condiciones anaeróbicas, por ejemplo, como dijimos, en el músculo, si ustedes hacen mucho ejercicio y se agota un poco el oxígeno, vieron que empieza, se genera láctico. Dicen que esa con calambres, el cansancio que tienen en el músculo es lactato. Exacto. Entonces, se va a producir, porque encima, a ver si la conocen o no. Me va a dar mucha alegría si me contestan esto. De piruvato o lactato, ¿qué encima es? ¿Era la lactato deshidrogenasa o algo así? Bien, bien, sí, sí. Es la fermentación. Se llama ya fermentación. Cuando es condiciones que no hay oxígeno, la glucolis se llama fermentación. Entonces, al lactato, por ejemplo, una contracción vigorosa del músculo. En eritrocitos no hay mitocondrias, en eritrocitos maduros. Entonces, se produce la fermentación y qué importancia tiene que produzca lactato. En eritrocitos se produce lactato y va a circulación en el lactato. Y también en algunas otras células y algunos microorganismos. ¿Qué les dije yo que tenían que hacer? A ver, vamos a ver ya que dijiste de la lactato deshidrogenasa. Entonces, si tenés piruvato. Más, coenzima reducida del NADH que se obtuvo aquí. ¿Sí? ¿Me siguen todos? Por acción de la, este, 3-fosfato, la gliseraldehidro, 3-fosfato deshidrogenasa, se obtuvo NADH. Y ese NADH, dije que el paso limitante de la glucolisis, que había que reoxidarlo. Entonces, la reoxidación del NADH se va a producir acá. Entonces, de piruvato a lactato, por la lactato deshidrogenasa, más piruvato, más NADH, más protón se escribe siempre, va a dar lactato más NAD oxidado. Entonces, ahora se va a poder, otra vez, hacer otra, otra vía, otra glucolisis, porque ya tenemos NAD oxidado. ¿Sí? Bueno, en este caso de la fermentación, este, bueno, en los eritrocitos, que necesitamos producir lactato, porque no hay mitocondrias, entonces, este, este, esta piruvato deshidrogenasa, permite que siga los eritrocitos utilizando glucosa hasta lactato, que este lactato pasa a circulación. Y en músculo, cuando está agotado el músculo, en un ejercicio vigoroso, este piruvato, también por la lactato deshidrogenasa, reoxida la coenzima, para que siga haciendo, este, la glucólisis, y, en el caso de que no haya oxígeno, este, se produce lactato, este lactato va a ser utilizado, vamos a ver, como precursor, va a ir por circulación, yo lo llevo al hígado así, va a ser un precursor de la gluconeogénesis, que es la vía inversa, y, este, por la lactato deshidrogenasa, va a dar piruvato, y ese piruvato ingresa a la mitocondria, etc. Vamos a ver lo que pasa. Hasta acá estamos. La glucosa, piruvato, aquí, en condiciones anaeróbicas, hipoxia, bueno, hipoxia o condiciones anaerobias, por ejemplo, si ustedes fermentan la glucosa de la uva, para obtener etanol, con, este, levaduras, vamos a obtener etanol más dióxido de carbono, este es el etanol que les gusta tanto a todos, a mí no, pero, este, se produce fermentación en levaduras, es en anaerobiosis. Bueno, ya tienen lo que es la fermentación, y tienen lo que es la obtención, de oxidación completa de la glucosa. Pero vamos a ver todos los pasos que están por acá, ¿no? Con la regulación y todo. Bueno, otra vez estamos acá, destino al piruvato de glucólisis, tenemos condiciones aeróbicas. Bueno, el piruvato ingresa acá a la mitocondria, y tenemos en ADH, en la mitocondria, que voy a la cadena respiratoria, se va a oxidar y va a dar ATP, 3 ATP cuando se oxidan en ADH, entonces es carboxila, el ciclo de Krebs, y luego la cadena respiratoria. Después tenemos acá lactato, lo que vimos, y el etanol más dióxido de carbono. Bueno, entonces tenemos otra vez la fase preparatoria, y acá estaba, no, esta es una, ya tengo que sacar la transparencia vieja, estaba mejor, puse, bueno, esto se entendió, acá están las enzimas, lo que quería explicarle un poco de las enzimas, a ver, por eso las dejé. A ver, la exoquinasa, que es transferencia de grupo fosforilo, aquí, de glucosa a glucosa C-fosfato, es una transferencia de grupo fosforilo, del ATP a la glucosa, para dar glucosa C-fosfato. Es una, de la clasificación general de enzimas, es una transferasa. Después las dos, pasamos de glucosa a fructosa, es una isomerasa. Fructosa, no sé, después, aquí otro ATP, es otra transferasa. Fosforo fructoquinasa 1, es una transferasa. Después, aquí, el clivaje es una aliaza, la aldolasa, que interviene acá, que da dos triosas, es una aldolasa. Es cisión de esta molécula sin ingreso de agua, si no sería hidrolasa. Es una aliaza. Eso es lo que hay que decir, por eso dije esto. A ver, no, perdón. Ah, después viene, la gliceraldehido 3-fosfato-deshidrogenasa. Oxidación y fosforilación de anotres-bifosfoglicerato. Una deshidrogenasa es una oxidorreductasa. Otra vez, acá es una transferasa. Las quinazas son transferasas. ¿Ven dónde interviene la ATP? Es una quinaza. Y después, 3-fosfoglicerato. Para dar fosfoglicerato. ¿Dónde está la 8? Es una fosfoglicerato mutasa. Son mutasas, también son transferasas. Y la 9 es una enolasa. Y la 10 es otra piruvatoquinasa que forma ATP. Es una transferasa, también. Y esta es una aliaza, la inolasa es una aliaza. Porque se deshidrata. Una aliaza. Bueno, reacciones de la primera fase. ¿Tienen alguna duda de esto? No, no, no. Y reacciones de la primera fase. Aquí están. Hay más detalles en cada uno. Bueno. Fosforilación de la glucosa. Esto es lo que está explicando. ¿Por qué la glucosa, cuando ingresa a la célula de fluido extracelular hacia el citosol, se fosforila y ven que no puede atravesar la membrana? Está bien gráfico esto, ¿no? Porque tiene carga. La glucosa es mantenida en la célula por fosforilación a glucosa 6-fosfato, cuando puede cruzar la membrana plasmática. Bueno, la glucosa 6-fosfato es la glucosa metabolizable, ¿sí? Partiendo de glucosa, glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato puede dar glucosa 6 y la glucolisis continua. Después vamos a ver la clase que viene. La glucosa 6-fosfato puede transformar, ir al ciclo, la camino de la vía de las pentosas. La vía de las pentosas va a dar síntesis de NADP reducido y azúcares de 4, 5 y 7 carbonos, de edad ribosas. Y NADPH. NADPH se utiliza para biosíntesis reductivas. Y después, la glucosa 6-fosfato puede ir a glucosa 1-fosfato para sintetizar glucógeno, que también la vamos a ir viendo, y almacenamiento de energía en hígado y músculo, que es el glucógeno. Bueno, formar el glucuronato, síntesis de carbohidratos, afructosa C, puede ser glucosamina, C, fosfato, síntesis de carbohidratos. ¿No? Bueno, mecanismo de la fosfogluco-isomerasa. Si quieren, vamos a terminar con glucólisis, cuando quieran vemos los mecanismos. No está muy claro ahí. Bueno, reacciones de la glucólisis, a que tiene cada paso que vimos, cuál es la enzima y cuál es la reacción. Aquí es irreversible, tiene que tener una sola flecha de esto. ¿Qué otra es irreversible? ¿Cuál es la enzima reguladora clave? La fosfogluco-quinasa 1. Aquí también tiene que ser fosfogluco-quinasa 1. Porque después hay otra, fosfogluco-quinasa 2, pero lo vamos a la próxima clase. Después la otra es piruvato-quinasa, que es esta. Estos son pasos irreversibles, esos tres. Aquí están los pasos irreversibles. Variación de energía libre, reacciones glucolíticas en eritrocita. Y aquí tienen los delta G de cada enzima reguladora. Acá están todos los pasos, los 10 pasos de la glucólisis. Y están en roxa o rojo, que es más ATP. Estos son los pasos irreversibles de la glucólisis. Y están los delta G que se producen. Ven que, aunque hay pasos donde son positivos los delta G, debido a los procesos exergónicos de las enzimas reguladoras, o además de otras enzimas, de las enzimas reguladoras, la vía es unidireccional y es irreversible y es exergónica. Bueno, a ver. Esto se lo voy a dar a título, a ver, informativo, a ver qué más hay de glucólisis, perdón, no me acuerdo. Ah, esto sí, todavía está. Bueno, esto se lo voy a dar a título, informativo. Lo que yo les dije, esta es la glucólisis, los que están rosados. Tenemos todos los pasos, todos. Tenemos, la enzima reguladora clave es esta. Vamos a la izquierda. Fosfosfructoquinaza 1. O sea, que para volver de piruvato, que nunca es exactamente piruvato, hay precursores de piruvato o intermediarios que hacen que, podamos volver a glucosa, se llama gluconeogénesis. O sea, que los pasos irreversibles, una era, la enzima reguladora clave es esta. Sí, para pasar de fructoso a cfosfato. Fructoso no cfosfato, que tenemos la enzima reguladora clave. Fosfosfructoquinaza 1, es un paso irreversible. No puedo revertir este paso con la misma enzima, tengo que usar otra. Es la fructosa 1,6. Bisfosfatasa 1. Entonces, agrego agua, hidrolizo un fosfato, y me queda fructosa cfosfato. El otro paso irreversible es de glucosa. Para sintetizar glucosa cfosfato, es un paso irreversible de la glucólisis, que es glucosa más ATP por acción de la exoquinaza, o glucokinaza en el hígado, da ADP más glucosa cfosfato. Yo no puedo revertir esta reacción de glucosa cfosfato a glucosa por la misma enzima. Ten que usar glucosa cfosfatasa, es otra enzima, que es reguladora también, para obtener glucosa. Entonces, acá sí es una quinaza, acá es una fosfatasa. Y el otro paso muy irreversible es la piruvatoquinaza, que es fosfenolpiruvato, que es un compuesto de alta energía, más ADP por la piruvatoquinaza, da ATP, más, siempre por 2, cuando son las triosas, todo por 2, 2 de piruvato. Y aquí tenemos dos reacciones para poder pasar de piruvato a fosfenolpiruvato, que se puede hacer parte en la mitocondria, parte en el citosol, que lo vamos a ver en la próxima clase. Entonces, terminemos con glucólisis. Entonces, hay disculpas estos triangulitos, pero me salen muy mal. Variación de delta G y delta G prima, falta. Ah, no, está ahí. Delta G prima es cero de exoquinaza, glucoquinaza, en eritrocitos. Entonces, ven que alfa de glucosa más ATP da alfa de glucosa 6 fosfato más ADP más protón. Tenemos un delta G cero prima de menos 16,7 kilojoules por mol. O sea, que delta G es igual a delta G cero prima más RT logaritmo de glucosa 6 fosfato. O sea, multiplicamos esto, el protón nunca lo pone en la reacción, sobre glucosa por ATP. Entonces, el delta G real, ¿cuál es? Igual a menos 33,9 kilojoules por mol. De acuerdo a las concentraciones que encontraron, el delta G real en el tiempo es menos 33,9. Si delta G cero prima es menos 16,7, el delta G real depende de qué? De las concentraciones de productos irreactantes. ¿Estamos? Bueno, comparación de propiedades cinéticas de exoquinaza 1 y exoquinaza 4 de la glucoquinaza. La exoquinaza es la exoquinaza 1, que es esta. Que en general la mayoría de las células que ingresan a glucosa es fosforilada por exoquinaza 1. Pero el hígado es el órgano glucostático por excelencia, o sea, regula el nivel de glucosa en sangre. Entonces, el Km, como se dan cuenta, ¿se acuerdan? La mitad de la velocidad máxima, la concentración, el Km. Y, fíjense, el Km de la glucoquinaza, que sería por acá, de la glucoquinaza, sí, del hígado. Es un Km mucho mayor, o sea, es mucho más lento la glucoquinaza. ¿Por qué? Porque está regulando, porque si la que regula el nivel de glucosa en sangre tuviera una velocidad así, como la exoquinaza 1, ¿qué pasaría? Ingresaría glucosa mucho más rápido, utilizaría la glucosa de una manera mucho más rápida, desequilibrando el nivel osmótico de la glucosa entre el medio extracelular y el medio intracelular. Y cambiaría el nivel de glucosa en sangre. Bueno, regulación de la glucoquinaza por retención del núcleo. Acuérdense que la exoquinaza 4 está en el músculo y creo que también en el eritrocitos. Entonces, está en el núcleo cuando la concentración de fructosa C-fosfato es alta y se libera el citosol cuando aumenta la concentración de glucosa en el hígado. Entonces, la glucoquinaza. Esta es en el hígado. Entonces, se encuentra en el núcleo. Empecemos a pensar en regulación ahora. ¿Cómo se regula? ¿Cómo se activa la enzima? Dicen que la glucoquinaza, que es la que está en el hígado, se encuentra en el núcleo si no está activa. Si ustedes no higiene, por ejemplo, cuando hay una ingesta de glucosa, aumenta el nivel de glucosa en sangre, si comen, no sé, algo con un dulce, una torta, no sé. Aumenta el nivel de glucosa en sangre, entonces, del páncreas, de los islotes beta del páncreas, se libera insulina. Y la insulina hace que se active la glucoquinaza, porque aumenta el nivel de glucosa en sangre. Entonces, si hay mucha glucosa, aquí tenemos la glucosa, es un efector positivo para que se active, esta exoquinaza 4 es la glucoquinaza, o sea, ¿qué significa? Que se separa de la proteína regulatoria que la está inhibiendo, y se libera sola, y se activa. En cambio, si la fructosa 6-fosfato, el nivel de glucosa 6-fosfato es alto, quiere decir que está frenando el nivel de la glucoquinaza. Es un efector negativo para la actividad de la enzima, ¿por qué? Porque está todo regulado y controlado. No es como acá en la Argentina, no es regulado y controlado, sino que se hace de toda mi manera. Aquí, la fructosa 6-fosfato es un efector negativo. Si hay mucha fructosa, quiere decir que hay glucólisis, que está funcionando, que es suficiente glucosa para... Entonces, no se va a activar la glucoquinaza delgado. En cambio, si ingresa mucha glucosa, y se necesita, hay un exceso de glucosa en sangre, se necesita, va a activarse la glucoquinaza, entonces se separa de la proteína reguladora, y esa glucoquinaza va a actuar, va a estar activa. Bueno. Entonces, reacción de la enzima fosfofructoquinaza, de la enzima reguladora clave, por favor, que eso no quede claro, porque tenemos que estudiar después otra regulación de la fosfofructoquinaza. La fructosa 6-fosfato más ATP, por acción de fructoquinaza cuando no hay ATP, hay magnesio. Entonces, la fructosa 1,6-bisfosfato más ATP. El delta G0 es menos 14,2 kJ por mol, y el delta G real en el eritrocito es menos 18,8 kJ por mol. Papel de la fructosa 2,6-bisfosfato en la regulación de glucólisis y gluconeogénesis. Nos vamos a ir acostumbrando con esto, después lo vamos a volver a ver en gluconeogénesis, pero despacio tienen que saber cuáles son los efectores. A ver, yo les pregunto, si ustedes están produciendo energía, por glucólisis, si hay mucho ATP, hay mucha energía, la carga energética es alta, ¿el ATP va a ser un efecto positivo o negativo de las enzimas reguladoras? A ver, a ver si alguien me contesta. ¿Cómo es la pregunta? Que si el efector va a ser un regulador positivo o negativo. Claro, si vos, si ustedes, debo vos porque es que aparece el nombre, si ustedes están haciendo una vía catabólica, la vía catabólica que producen, ATP, en este caso además nada reducido. Bueno, ATP, si ustedes, porque vamos a ver ahora los efectores positivos o negativos de las enzimas reguladoras, ¿estamos? Sí. Entonces, si ustedes están haciendo una vía catabólica para generar ATP, si hay mucho ATP en el medio, la carga energética está relacionada con el, en algún momento le voy a dar la fórmula, está relacionada con, ¿cómo es? la producción de ATP. Sí, la carga energética, o sea, si hay mucho ATP en el medio. No va a hacer falta producirlo, así que debería haber un efector negativo, para evitar que... Va a ser un efector negativo, o por lo menos frenar un poco, no hay nada que vaya a cero en la célula, pero frena la vía, es uno de los efectores negativos, la vía. Y este... Bueno, entonces, ¿están de acuerdo todos? Sí, por lo que pusieron en el chat, pusieron negativo también. ¿pusieron? Ah, sí, negativo, eso va a ser negativo, muy bien, así. Bueno, tienen que aprender ahora a decir, ¿qué están haciendo? ¿Una vía anobólica o una vía catabólica? La vía catabólica se está produciendo ATP, no voy a producir más de lo que la célula necesita, ¿estamos? ¿Estamos? Bueno, ahora, agrando la pantalla. Entonces, la fosfosfructoquina, actividad de fosfosfructoquina, es enzima reguladora clave de la vía, en función de fructosa 6-fosfato. Hay un, ¿cómo fue? Un efector metabolito, que es fructosa 2-6-bifosfato. Este metabolito se produce por otra enzima, que es la fosfosfructoquinasa 2, que tiene regulación hormonal, que ya sea fosforilada o desfosforilada, es activa o no activa. Y está fundamentalmente activando, o la glucólisis, si se activa la glucólisis, se frena la gluconeogénesis. Y si se activa la gluconeogénesis, se frena la glucólisis. No, va a ser un ciclo fútil, totalmente. O sea, no se va a activar una vía catabólica y anabólica al mismo tiempo. Entonces, si un metabolito es un efector positivo para una vía, va a ser negativo para la opuesta. Por ejemplo, la fructosa 2-6-bifosfato es un metabolito que se genera por la otra enzima. Acá tenemos fosfofructoquinasa 1. Bueno, la fosfofructoquinasa 2, por acción metabólica, que es cuando actúa, por ejemplo, la insulina, la insulina, y la infracción de la hormona insulina va a activar la glucólisis. ¿Estamos? Entonces, es un metabolito clave de activación de glucólisis. Y es un efector negativo para la vía opuesta, que es la gluconeogénesis. Entonces, si tenemos fructosa-6-fosfato, es un efector positivo, ve que aumenta la velocidad de la enzima, la actividad de la enzima. Si no tenemos fructosa-6-fosfato, ven que en una enzima reguladora sigmoidal, la velocidad es mucho más baja. La fase LAC, por lo menos, es muy grande. Y tenemos la actividad de fructosa-6-fosfatasa, que es ¿cuál? La de la gluconeogénesis de la vía opuesta. Esta es la quinaza de la glucólisis, y esta es la fosfatasa, que regula el mismo paso por en forma inversa. Entonces, función de fructosa-1-6-bifosfato, no de fructosa-6, porque la vía opuesta. El sustrato es el fructosa-1-6, para dar fructosa-6. Entonces, fíjense, si no tiene fructosa-2-6-bifosfato, tiene una alta actividad la fosfatasa. La fosfatasa, que es de la vía de gluconeogénesis. Y, si tiene, fíjense, si está la presencia fructosa-6-bifosfato, la actividad es muy baja. Es como que está frenada la vía, a una velocidad muy baja. ¿Se entiende hasta acá? Efectores positivos y negativos. Estamos viendo de la enzima reguladora clave de glucólisis, y en este lado, la enzima reguladora clave de la gluconeogénesis. Con el mismo efector. Un efector es positivo para glucólisis, es negativo para gluconeogénesis, el mismo paso a la inversa. Entonces, acá tenemos glucólisis, acá abajo. Entonces, tenemos fructosa-1-6-bifosfato, por fructosa, perdón, por fosfofructoquina, acá, fructosa-6-fosfato, fosfato, más ATP, por acción de la fosfofructoquinasa, da fructosa-1-6-bifosfato, y va a seguir la glucólisis. La fosfofructoquinasa-1, la fructosa-2-6-bifosfato, que es esta, es efector positivo para la fosfructoquinasa-1, y es un efector negativo, acá, para la fructosa-1, perdón, la fructosa-bifosfatasa-1. Este paso, este para glucólisis, y este para gluconeogénesis, este mismo metabolito, es un efector positivo para esta enzima de glucólisis, y es un efector negativo para gluconeogénesis, pero para la fructosa-bifosfatasa, y lo vemos acá. Es un efector negativo para fructosa-bifosfatasa, es esta, y es un efector positivo para la fosfofructoquinasa-1. ¿Está claro? Sí. Regulación de fosfofructoquinasa-1. Entonces, habíamos visto, que a veces el sustrato, se une al sitio activo, pero además, puede tener un sitio alostérico, también, por ejemplo, el ATP. La fosfofructoquinasa-1, es, el sustrato es fructosa-6-fosfatasa. Si tenemos baja concentración de ATP, se requiere para que la enzima de fructosa-1-6. Entonces, se une al sitio activo, y tiene alta actividad. Cuando hay un exceso de ATP, va a ser un efector negativo de la enzima, y se frena, la velocidad es muy baja. ¿Sí? Entonces, que baja concentración, actúa como sustrato, pero alta concentración, como efecto negativo, en un sitio alostérico. Entonces, fosfofructoquinasa-1, los efectores de esta enzima, tenemos, acá estuvo como un ATP, como un sustrato, perfecto, tiene alta actividad. Cuando hay mucha energía, este ATP va a ser un efector negativo de la enzima. Vamos a ver el citrato, cuando lleguemos al ciclo de Krebs, el famoso citrato, que ustedes conocen, va a ser un efector negativo, porque va a ser un segundo punto de regulación, el citrato, que es un metabolismo de Krebs, para que se frene todo lo que sea catabólico. ¿Sí? No es siempre un solo punto, a veces hay varios. Y, la fructosa 2,6-bifosfato, va a ser un efector positivo, dijimos, de la fosfofructoquinasa-1, y el amepe y el adep también, así como el adep es negativo, la hidrólisis, el adep, o sea, el amepe y adep, son efectores positivos, de la fosfofructoquinasa-1. Yo les pido una cosa, no les pido que memoricen, les pido que razonen, ¿por qué? Hay cosas que, bueno, a veces si trato, no sé, se tienen que acordar, eso sí, que es un segundo sitio de regulación, pero los primeros, los tienen que razonar. Si ustedes hacen un camino catabólico, el nadache, va a ser, si no necesitan más poder reductor, para generar energía, se va a frenar una enzima, para no generar más nadache también, eso es el Krebs, y el adep es lo mismo. Entonces, si lo piensan así, no tienen que memorizar, lo tienen que razonar, que es más fácil. Bueno, yo de memoria, no me gusta. Regulación de fosfosfructoquinasa 1, y fructosa bifosfatasa de glucolisis, y gluconeogénesis, respectivamente. Entonces, esta es glucolisis, y esta es gluconeogénesis. Entonces, fosfosfructoquinasa acá, fructosa bifosfatasa 1, acá. Entonces, de este lado tenemos, el ADP dijimos que es un efecto negativo, el ADP positivo, el amep es positivo, y el citrato es un efecto negativo. Y en la gluconeogénesis, de la fructosa bifosfatasa, 1,6 bifosfatasa, el amep va a ser un efecto negativo, de la fructosa 1,6 bifosfatasa. ¿Y qué otra cosa era un efecto positivo y negativo? Acá falta la fructosa 2,6 bifosfato, es un metabolismo efecto positivo para esta enzima, la fosfosfructoquinasa 1, y es un efecto negativo para la fructosa bifosfatasa. Acá reacciona la fructosa 1,6 bifosfato, aldolasa, la aldolasa es una aliaza, ven que se escinde acá, la fructosa 1,6 bifosfato se escinde acá, la aldolasa es una aliaza, y va a dar hidroxia acetona, fosfato, y gliceraldehido 3, fosfato. ¿Ves? El delta G0 es positivo, pero sí, el delta G real va a ser negativo. Bueno, y acá están, hay un mecanismo de acción, reacción de la fructosa 1,6 bifosfato, aldolasa, esto para que vean lo de enzimas, aquí, esta es la enzima, aldolasa, tiene un residuo, trabaja con un residuo, en sitio activo, la lisina, el grupo épsilon amino de la lisina, y la cisteína, el grupo tiol de la cisteína, bueno, y aquí, lo que hace es, con el mecanismo de acción, el transporte electro, esto lo van viendo ustedes, que esto lo saben hacer, y se va a formar, regenerarse el tiol de la enzima, y aquí se va a formar, como una base de shift, y va a dar, este, gliceraldehido 3 fosfato, y hidroxio acetona fosfato, y después, como se va a despegar de la enzima, y este, y también necesitan, la enzima tiene zinc, se acuerda que los iones, también a veces necesita, para acelerar las reacciones, en el sitio activo, bueno, la triosa fosfato isomerasa, hidroxio acetona fosfato, gliceraldehido 3 fosfato, bueno, tenemos acá, este, glutámico, el carboxilo, entonces, acá, cómo están reaccionando, los ataques nucleofílicos, o electrofílicos, respectivamente, de cada uno de los componentes, de los sitios activos, para poder producir, la isomerización, se forma un enediol, intermedio, y entonces, aquí tenemos, se libera, acá el glutámico, y da un enediol, enediol intermediario, y pasa, de hidroxio acetona fosfato, a glicerido transfosfato, segunda fase, de la glucólisis, reacción, de la gliceraldehido 3 fosfato, deshidrogenasa, gliceraldehido 3 fosfato, más nada, más fosfórico, va a dar 1,3-bifosfoglicerato, ven, se produce, la oxidación, del aldehido, a carboxilo, y con una molécula, de fosfato, o de ortofosfato, se va a fosforilar, y dar este compuesto, de alta energía, porque se forma, un anídrido, de ácido mixto, entre el carboxilo, y, el ácido fosfórico, más nada reducido, más protón, ven que el NAD oxidado, es positivo, entonces, por eso se pone, NADH, más protón, un hidruro, de la proveniente, de la oxidación, se va a unir al NAD, y va a quedar NADH, y, este es un protón del medio, entonces, se escribe, el NAD reducido, y el NADP, también reducido, como, NADH, más protón, mecanismo, de la gliceraldehído, trefosfato, deshidrogenasa, bueno, acá lo que tienen que ver, también, la enzima, tiene un grupo, tío, de la cisteína, este, y, acá tienen, otro residuo, de la enzima, bueno, ustedes pueden estudiar, el mecanismo, este, si seguimos, y, lo que me interesa, que ven, cómo se unen, las interacciones, que se producen, por, el activo, de la enzima, cómo participan, en la unión, y luego, la catálisis, y, por eso, disminuía, la energía de activación, bueno, y acá tenemos, otra vez, la gliceraldehído, trefosfato, deshidrogenasa, y, este es el NAD, que hay que reoxidar, acuérdense, de esta enzima, sí, es el paso limitante, para que pueda continuar, la glucólisis, bueno, aquí tiene, el mecanismo, catalítico, yo tenía, otro, otro ejemplo, donde estaba, el NAD, en la enzima, aquí tenemos, aquí participan, la histidina, 176, del sitio activo, la cisteína, del 149, del sitio activo, y, el NAD oxidado, entonces, la histidina, aquí tenemos, este es el sitio activo, de la enzima, esta es la enzima, esta es la enzima, este es el grupo antiol, y, este, tenemos, el NAD, está la histidina, acá, aquí, y, bueno, aquí se forma, el mio, emitioacetal, y, por oxidación, se forman, un tioester intermediario, del sitio activo, la enzima, y, se forma acá, el NAD reducido, de NAD, pasa el NAD reducido, y, luego, se regenera la enzima, el sitio activo, de la enzima, y, por fosforilación, da, el glicerol, este, da, el 1,3-bifosforglicerato, bueno, perfil de energía libre, de gliceral de hidro, seguido a la formación, del silfosfato, bueno, este es el desarrollo, de la reacción, miren la energía, cantidad de energía libre, que se necesita, para reaccionar, la gliceral de hidro, trefosfato, de deshidrogenasa, en cambio, cuando tenemos, se forma, parece que la formación, del tioester intermedio, de, este, del sitio activo, de la enzima, acelera muchísimo, la velocidad de la reacción, porque, miren lo que disminen, lo que disminuye, la energía de activación, es un caso hipotético, sin acoplamiento, de los procesos, del segundo paso, tiene una gran barrera, de activación, el caso en B, en A, el caso B, es el caso real, con las dos reacciones, acopladas, a través de un intermediario, de tioester, es el tiol, que está en el sitio activo, forma un tioester, bueno, acá están las reacciones, de la glicerato, fosfogliceratoquinasa, 1, 3, bifosfoglicerato, más ADP, siempre magnesio, cuando ADP, ATP, 3, fosfoglicerato, más ATP, aquí se forma, el primer, son reacciones acopladas, resultado, de gliceraldehido, 3, fosfato, es ciruginasa, y fosfogliceratoquinasa, gliceraldehido, 3, fosfato, esta es la ecuación general, de acoplamiento, de las dos reacciones, gliceraldehido, 3, fosfato, más ADP, más NAD oxidado, para NAD reducido, ATP, y 3, fosfoglicerato, formación, y descomposición, de 2, 3, bifosfoglicerato, entonces tenemos, 1, 3, bifosfoglicerato, da, por una, bifosfoglicerato, mutasa, da 2, 3, bifosfoglicerato, y, por una, 2, 3, bifosfoglicerato, fosfatasa, va a dar 3, fosfoglicerato, este, cuando pasamos, de, de, este, 2, 3, esta no, es una reacción ahí, también hay otras mejores, a ver, bueno, cuando pasamos, de, por acción de la mutasa, 3, fosfoglicerato, la reacción anterior, no la tengan en cuenta, 3, fosfoglicerato, pasa a 2, fosfoglicerato, delta G0, de más 4 y pico, entonces, esta, aquí, es, este, es una mutasa, pasa, este fosfato, acá, pero, no es, a ver si tengo la reacción acá, porque ya tenía, ayer, en Leninger, estaba, así, aquí se entiende, cómo actúa una mutasa, tenga ejemplo de este, porque no tengo en todos lados, 3, fosfoglicerato, tenemos que pasar, a 2 fosfoglicerato, por el fosfoglicerato mutasa, este es el, el residuo de histidina, de la, el sitio activo de la enzima, y tiene, este, la histidina, un ácido fosfórico, grupo, entonces, cómo, qué hacemos, tenemos que formar, primero, 2, 3, bifosfoglicerato, entonces, lo que hace, el fosfato, este de la histidina, del sitio activo, coloca, un fosfato acá, y me quedan, 2, 3, bifosfoglicerato, así actúan todas las mutasas, ¿eh? Este, entonces, por lo menos, esta tiene, la histidina, el sitio activo, el fosfato, pero, digamos, se forma siempre, un, 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 un bifosfato, y después, elimina uno, entonces, 2, 3, bifosfoglicerato, porque ya la histidina, le dio su fosfato, ¿sí? Pasó a 2, 3, y luego, lo que hace, otra reacción, es, elimina este fosfato, del carbono 3, y se une otra vez, a la histidina, y me queda, 2 fosfoglicerato, que es, por acción, de la fosfoglicerato mutasa, pasamos de 3 fosfoglicerato, a 2 fosfoglicerato, bueno, y después, de un 2 fosfoglicerato, por la enolaza, que es una aliaza, que hace, saca agua de aquí, deshidrata, es como si proceda, la oxidación, da doble ligadura acá, y da un enol, fofo, enol, piruvato, y este compuesto, es un compuesto, de alta energía, porque por hidrólisis, puedo, sintetizar ATP, entonces, tengo fosfo, enol, piruvato, mas ADP, va a dar, en presencia de magnesio, va a dar, piruvato, mas ATP, que se formaba, el enol, sin fosfato, y se, tautomerizaba, piruvato, y ven, el delta G, perdón, vuelvo atrás, el delta G, cero prima, es menos 31, con 7 kilos, podemos, acá es, es irreversible, esta reacción, de la piruvatoquinasa, que es la segunda, en importancia, de la regulación, de la glucólisis, esto es, se dan cuenta, menos 31, es irreversible, tiene un delta G, muy negativo, y se sintetiza, ATP, es el segundo paso, donde se produce, síntesis de ATP, así, reacciones acopladas, transferencia de grupo, fosforilo, fosfono, piruvato, al ADP, para formar ATP, entonces, bueno, es la que vimos recién, se acuerdan que, escribíamos así, la hidrólisis, del fosfono, el piruvato, más agua, da piruvato, más ortofosfato, tiene un delta G, cero prima, de menos 62, con 2 kJ por mol, y la sintesis de ATP, como la escribíamos, ADP, más fosfato, da ATP, más agua, para sintetizar la ATP, era más 30, con 5 kJ por mol, entonces, la reacción, bueno, simplifico esto, simplifico acá, el agua, se va con el agua, y me queda, que es fosfonol piruvato, más ADP, bueno, más protón, da piruvato, más ATP, la suma algebraica, da, menos 31,7, menos 31,7, kilos y por mol, entonces, lo que yo les dije antes, que es fosfonol piruvato, más ADP, da ATP, ese nol, o sea, el ADP toma el fosfato, y este nol, se tautomeriza, a un, tautómero, zeta tautómero, que es el piruvato, y está favorecido, la formación, de piruvato, bueno, esto es una, diapositiva antigua, pero sirve, control de la, bueno, control de la actividad, de piruvatoquinasa, ahora vamos a ver la regulación, de la piruvatoquinasa, por efectores alostéricos, y modificación covalente, acá ya viene la, cuando hablamos de modificación covalente, allí intervienen hormonas, este, bueno, la piruvatoquinasa, hepática, este es de hígado, que no siempre el músculo, tiene la misma regulación, por modificación covalente, se acuerdan, que la modificación covalente, se modificaba, podía ser, lo que más vamos a estudiar nosotros, es fosforilación, de fosforilación, entonces, cuando el nivel de glucosa, es en sangre, es alto, después de una ingesta, de hidratos de carbono, tenemos que la piruvatoquinasa, o sea, fosforilada, es menos activa, y de fosforilada, es más activa, entonces pasa, se desfosforila, se activa una, vamos a ver más adelante, una fofatasa, hidrolisa, es una hidrolasa, este es un oxidrilo de serina, o treonina, que tiene la enzima, es una proteína, por supuesto, y es menos activa, fosforilada, porque cuando, vamos a acostumbrarnos, a pensar un poquito así, cuando aumenta el nivel de glucosa, en sangre del páncreas, se libera insulina, insulina activa, una vez que actuó, sobre la membrana, y todo lo demás, activa, una de las vías que activa, es la glucólisis, y entonces, si activa la glucólisis, tiene que tener activas, las enzimas claves, de la glucólisis, que son las enzimas reguladoras, sobre todo, la fosforquinasa 1, la pirumatoquinasa, entonces, cuando actúa, se va a desfosforilar, la pirumatoquinasa, que es menos activa, y se va a ser desfosforilada, es más activa, en cambio, cuando, cuando, el nivel, de glucosa, en sangre, disminuye, que va a ocurrir, este, va a actuar, otro mecanismo, otra hormona, que es el glucabón, que también viene del páncreas, pero de las células alfa, ¿qué va a ocurrir? va a ser más fosforilar, porque es una cascada fosforilante, entonces, y cuando actúa el glucabón, no actúa la glucólisis, se activa la gluconeogénesis, la vía opuesta, entonces, esta enzima fosforilada, que es la pirumatoquinasa, va a ser menos activa, y así vamos a seguir trabajando despacito, inculcando la manera de pensar en estas cosas, en la regulación, entonces, la pirumatoquinasa va a ser menos activa, entonces, la pirumatoquinasa hepática, fosfonolpirubato, más ADP, va a dar pirumato, más ADP, cuando está activa, aquí, cuando el nivel de glucosa en sanguínea es alta, entonces, se activa la pirumatoquinasa, que tiene que estar desfosforilada, para que sea activa, algunas enzimas son activas desfosforiladas, otras son activas fosforiladas, entonces, fosfonolpirubato, más ADP, ¿cuáles son los efectores? Esta sería la modificación covalente, ¿no? D-fosforilada es activa, esta encima, entonces, efectores alostéricos, ¿cuáles son? Fructosa 1,6-bifosfato, es un efector positivo, porque está funcionando la glucólisis, y el ATP, como vimos antes, es un efector negativo, y la alanina, vamos a ver que también, porque, este, es un aminoácido, y los aminoácidos, esto, la alanina, puede venir del músculo, en caso de que haya más ayuno, entonces, si hay ayunos, o nivel de glucosa es bajo, se degradan proteínas del músculo, se va a producir alanina, y los aminoácidos son precursores, a mi, los ácidos glucogénicos, de la gluconeogénesis, entonces, el ATP es un efector positivo, de la gluconeogénesis, de la alanina también, entonces, tiene que ser negativo, de la glucólisis, de tanto la alanina, como el ATP. Bueno, los caminos a anaerobios, lo vimos antes, ¿sí? Aquí está tratado de otra manera, la fermentación, que llamamos fermentación, y la fermentación, para producir etanol, con alcohol deshidrogenasa, bueno, y la fermentación láctica, que también la vimos, con la lactato deshidrogenasa, entonces, aquí tienen la reacción, piruvato, más, nadache, más protón, va a dar por acción, de la lactato deshidrogenasa, va a dar, nad oxidado, y va a dar lactato, ahora, piensen ustedes, que, en el caso de músculo, la producción de lactato, reoxida en la dache, o sea, que se puede, otra, seguir con la glucólisis, ¿no? Es una forma, de tener una dache. Y ustedes piensan, vamos a ver, no sé, que no creo, que lleguemos a la gluconeogénesis, en, en el caso, eh, si tenemos que hacer gluconeogénesis, el lactato es un precursor, entonces, el lactato, que vamos a suponer, que viene de eritrocitos, o el lactato, que viene de músculo, va a ser un precursor, de gluconeogénesis, y vamos a hacer la inversa, este paso es reversible, depende de la concentración, del sustrato que tengamos, y la enzima que hace en el medio, entonces, si tenemos, este lactato, si va al hígado, puede, ser un, es un precursor, de la gluconeogénesis, entonces, pues la acción del lactato, es hidrogenasa, de NAD, va a pasar a NADH, y vamos a tener piruvato, en el hígado, y para hacer gluconeogénesis, vamos a necesitar, este NADH, a la inversa, que glucolisis, que tenemos, que reoxidar, el NADH, entonces, vamos a ir despacito, viendo, aprendiendo a pensar en esto, los efectores, modificación covalente, la leostérica, bueno, el piruvato, es el aceptor final, de electrones, en la fermentación, láctica, bueno, lactato es hidrogenasa, piruvato, lactato, ven, a producirse lactato, en el músculo, se reoxida, el NADH, y puede seguir haciendo, la glucolisis, o la fermentación láctica, y la fermentación, alcohólica, es piruvato, aquí, diamina, pirofosfato, que es una, se acuerda, diamina, es una de las, enzimas hidrosolubles, pues, se emanece, por la piruvato, descarboxilasa, las descarboxilasa, necesitan, diamina, pirofosfato, y las carboxilasas, biotina, entonces, esta descarboxilación, diamina, pirofosfato, va a dar, acetaldehído, porque se descarboxila, y, el alcohol, deshidrogenasa, tenemos, NAD reducido, va a dar, NAD oxidado, va a dar etanol, estas son las, dos reacciones, de la fermentación, alcohólica, piruvato, descarboxilasa, con diamina, pirofosfato, y magnesio, se descarboxila, da acetaldehído, NAD reducido, NAD oxidado, alcohol, hidrogenasa, y etanol. A ver, quería saber si estaba, si estaba con micrófono. Utilización de otros sustantos, en glucólisis, bueno, galactosa, da galactosa, no fosfato, o después glucosa, bueno, la vamos a ver, este no está muy bien, no me gusta este gráfico, vamos a mirar este otro, metabolismo de la fructosa en el hígado, la fructosa, en el hígado estamos, por la fructoquinasa, da ATP más AD, ustedes vieron que se absorbía la glucosa, también iba a circulación, entonces tenemos que ver a dónde va, por la fructoquinasa, da, en lugar de fructosa, 6 fosfatos, da fructosa, 1 fosfato, o sea, qué pasa cuando entra en glucólisis, en el hígado, fructosa, 1 fosfato, el 2 lasa, va a dar, gliceraldehido, porque le falta un fosfato, más hidroxacetona, fosfato, y por acción de una triosaquinasa, presencia de ATP, da gliceraldehido, 3 fosfato, eso cuando la fructosa entra al hígado, vía de interconversión, de galactosa a glucosa, yo quiero darles antes de eso, que tenía, aquí tenemos, metabolismo de galactosa, vía el camino del ELVAR, el ELVAR encontró, pero hay un paso antes que estén, así no lo van a entender, esperen, a ver, en el caso de que ustedes tengan, un monosacárido, galactosa, glucosa, esto es lo que encontró el ELVAR, que salió al premio Nobel, la síntesis de sacáridos, polisacáridos, por ejemplo, partimos siempre de galactosa, 1 fosfato, o de glucosa, 1 fosfato, más, uridin trifosfato, que es un, ya lo conocen, uridin trifosfato, es un nucleótido, en lugar de atepe, es un tepe, uridin trifosfato, se va a liberar, pirofosfato, que se tienen acá, bien marcado, y va a dar, uridin difosfato, galactosa, pero ustedes, tienen que partir, de, el monosacárido, 1 fosfato, y la enzima, que se llama, uridin difosfato, galactosa, pirofosforilasa, a uridin difosfato, glucosa, pirofosforilasa, ¿estamos? Ahora volvemos atrás, si nosotros, tenemos la entrada, de galactosa, o la galactoquinasa, presencia de ATP, va a dar, galactosa, 1 fosfato, en este caso, la galactosa, y esto depende, en qué órgano, y tejido, se produzca, ingrese la galactosa, entonces, tenemos, galactosa, 1 fosfato, normalmente, la glucosa, teníamos glucosa, c fosfato, pero, ya les dije, que depende, de donde ingrese, cada uno, de estos, monosacáridos, galactosa, tenemos, que transformar, esta galactosa, para ser utilizable, en glucólisis, a glucosa, 1 fosfato, que va a pasar, después, a glucosa, 6 fosfato, en la galactosa, que era, se acuerdan, un epímero, de la glucosa, en qué difería, en la configuración, del oxidilo, de un carbono, o sea, la glucosa, tiene, el oxidilo, 3, hacia la izquierda, y la galactosa, tiene el 3 y 4, hacia la izquierda, entonces, es un epímero, de la glucosa, y lo que se puede, metabolizar, es la glucosa, tengo que llegar, a tener glucosa, fosfato, entonces, tenemos, galactosa, 1 fosfato, esta galactosa, 1 fosfato, galactosa, 1 fosfato, en presencia, de uridina, y fosfato, glucosa, que lo obtuve, como vimos antes, con, glucosa, 1 fosfato, más, UTP, voy a obtener, uridina, difosfato, galactosa, y, más, este, glucosa, 1 fosfato, por, la, galactosa, 1 fosfato, uridina, transferasa, entonces, yo voy a partir, el galactoso, 1 fosfato, por, uridina, el galactoso, 1 fosfato, transferasa, voy, al partir, voy, a, formar, uridin, difosfato, galactosa, y, voy a tener glucosa, 1 fosfato, y, esta glucosa, 1 fosfato, puede entrar, a, este, glucólisis, una fosfoglucomutasa, me da glucosa, C fosfato, ingresa glucólisis, estamos, utilizando la galactosa, que, ingerí, por ejemplo, de, galactosa, tomé leche, hice, por la galactasa, da galactosa, y, y, glucosa, se acuerdan que la galactosa, glucosa y fructosa, ingresaban proglúteos del intestino, del entero, del intestino delgado, entonces, acá tengo glucosa, C fosfato, y puede ingresar, y, tenemos, Zulidin y fosfato, galactosa, más glucosa, 1 fosfato, entonces, aquí ya vimos, galactosa, 1 fosfato, más Zutepio, está por la pirofosforilasa, ya la vimos, miren, a ver, había otra que no habíamos visto, este es lo que le valió al el lugar, el premio Nobel, y, bueno, aquí, por ejemplo, en hígado, la fructosa, entre ingresos de fructosa, fructosa, no fosfato, sí, esto está bien, después, la que sigue, que no vimos, entonces, si yo parto de galactosa, 1 fosfato, está otra vez, pero vista de otra forma, más, uridin y fosfato, glucosa, yo hago una, por la galactosa, 1 fosfato, uridin, transferasa, voy a obtener, uridin y fosfato, galactosa, más, glucosa, 1 fosfato, esta es la glucosa en fosfato, que puede ingresar, por acción, de la, glucosa, por una mutaza, da glucosa, 6 fosfato, y ingresa, a la glucólisis, y, uridin y fosfato, galactosa, y pimerasa, también la transformo, en glucosa, y me da, uridin y fosfato, glucosa, y tengo otra molécula, uridin y fosfato, glucosa, para transformar, otra molécula, en glucosa, no fosfato, con la, epimerasa, de la glucosa, me da, esta galactosa, la transformo, en uridin y fosfato, glucosa, bueno, ya estamos terminando, el glicerol, puede también entrar, a glucólisis, y la reacción, de la glicerol quinaza, esto es muy importante, es muy importante, porque cuando, en el, el tejido adiposo, se libere el glicerol, este, y vaya al hígado, desde el tejido adiposo, se puede fosforilar, y la glicerol, tres fosfato, entrar a glucosa, y si, el glicerol, por la reacción, el glicerol, tres fosfato, por la, el glicerol, el glicerol, fosfato, deshidrogenasa, ya estoy, está tan muda, más, nada oxidado, va a dar, hidroxia, acetona, fosfato, más, nada reducido, y entonces, ingresa, en, para hacer la gluconeogénesis, también, o, depende de las condiciones, puede ir a, hacer glucolisis, bueno, y aquí, entramos ya, a gluconeogénesis, entonces, esto lo dejamos, para la clase que viene, entonces, se acuerdan, que dijimos, que era divergente, el camino, la síntesis de carbohidratos, podría venir, de varios sitios, para formar carbohidratos, podría formar de acá, acá, entonces, vamos a ver, la gluconeogénesis, que no es exactamente, la inversa, pero es la síntesis glucosa, a partir, de, por ejemplo, como les dije hoy, lactato, obtenemos piruvato, de aminoácidos glucogénicos, que pueden intermediar, y llegar a fosfenol piruvato, de glicerol, que entramos por acá, como vimos recién, bueno, y esto ya, fijación de dióxido de carbono, esto es de fotosíntesis, la flecha verde, como su fármica de arbolito, almidón y sacarosa, que son de las plantas superiores, bueno, este, dejamos acá, y, yo decía, a ver, yo lo que hubiera querido, es hacer algún problema, de enzimas, para no irnos más lejos, porque seguimos gluconeogénesis, seguimos con almidón, seguimos con todo, carbohidratos, la clase que viene, a la primera hora, vamos a hacer problemas de enzimas, si ustedes siguen haciendo los otros, puede ser, ¿me escuchan? Sí, sí, está bien, y hacemos una hora, de cuestionario, y problemas de enzimas, y después seguimos con gluconeogénesis, y nos vamos a atrasar mucho, lo de enzimas, estudien lo de enzimas, y vayan haciendo eso, y este, seguimos ahora, después con las vías, gluconeogénesis, porque es gluconeogénesis, vía de pentosa, síntesis, degradación de almidón, bueno, quedamos así, entonces dejamos acá, y nos vemos, si os quiere, el viernes, perfecto, muchas gracias, 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 gracias,